Y siempre buscando lo mejor que ofrece esta ciudad, la movida Miami se vino aquí al Teatro Trail. Esta es la Sala Catarsis y aquí se va a presentar hoy nada más ni nada menos que César Muñoz con la cata musical. Y vamos a hablar con él y disfrutar de su show. Mira, esta sala es maravillosa. Este programa es patrocinado por Alexander Luzard, vestidita y maquillador, Beauty Lounge by Yelena en 645 West Hallandale Beach Boulevard, Hollywood, Florida. Bueno, nos vinimos acá, la movida Miami, con César Muñoz, un gran amigo. Bueno, él es un artista súper completo, me encanta estar aquí contigo porque la cata musical es una de mis favoritas. Ah, qué chévere, la mía también. Pero lo digo en serio, de muchas cosas que he hecho, la cata musical es definitivamente mi proyecto favorito. Y se nota, se nota porque además, bueno, todo lo que tú haces lo haces con mucho amor y eso se nota, mucha dedicación, los que te conocemos sabemos lo dedicado que eres. Pero quería preguntarte, ¿dónde surge la cata musical? ¿Surgió en la pandemia o antes de eso ya lo tenías? No, antes de la, mucho antes, hace como 12, 13 años yo trabajaba en la radio y había, en Onda, en Caracas, y había un espacio después del programa que yo estaba haciendo que estaba libre, que ponían música. Y yo, ¿cómo es posible que ustedes pongan música y no tengan a alguien que por lo menos diga a continuación tal canción? Bueno, hazlo tú. Yo vengo a hacer un programa de tres horas, creo que era el anterior. Y entonces no voy a estar yo cuatro horas aquí en la emisora. Pero después acordamos, yo grabé un programa en casa, que fue un especial sobre Juan Luis Guerra. Y yo, pongan eso, para divertirnos. Y la diversión fue buena. Y entonces la gente reaccionó bonito, ahí lo medíamos era por Twitter. Y después hice un especial de Rubén Blas y empecé a hacer después el programa diario. Y estuve dos años haciendo ese programa y después me vine a vivir a los Estados Unidos. Claro, pero yo me refería a tu canal de YouTube. Sí, bueno, pero ya existía la idea de la cata. Y de hecho, en esta misma sala se hizo un intento en el 2013 de hacer la cata en vivo. Pero todavía no tenía claro qué era lo que había que hacer. Y después, pero creo que sí fue antes de la pandemia, yo vi que la gente todavía me decía, pero ¿por qué no vuelves a hacer la cata musical? Y aunque me llegara un mensaje así al mes, me parecía muchísimo, después de diez años de no haber hecho el programa. Y entonces agarré el canal de YouTube y empecé a replicar un poco en el mismo formato. Yo un micrófono echando el cuento que echaba en el programa de radio. Y empezó a haber buenas respuestas y yo sencillamente le empecé a meter más cariño, más cariño, más cariño. Fue creciendo, creciendo, creciendo y ahorita se convirtió en mi proyecto principal. Y que además uno lo nota porque a mí de repente por WhatsApp me llega, todos tus videos me llegan así, veste, veste, porque además yo te sigo en el canal, en el canal de YouTube digo, pero siempre me llega, además se ha hecho súper viral también, ¿no? Sí, bueno, eso es algo que escapa de las manos de uno y que uno no tiene idea. Menos mal. Sí, uno no sabe cómo sucede eso. Además tú no controlas lo que pasa por WhatsApp, pero lo que tengo es el comentario. Lo cómico es que me los mandan a mí. Exacto. Mira, sí, yo sé, yo lo grabé. Exacto, sí. Pero así es como me entero. Sí, ese soy yo, gracias. Así es como me entero que alguno está funcionando. Además que tú no sabes realmente, no puedes predecir que una historia o un programa en particular vaya a funcionar y más bien te sorprendes. Eso te iba a preguntar, ¿cuál te ha sorprendido más? Mira, hubo uno que yo titulé, la música no es un arte. Y básicamente lo que digo allí es que la música es un lenguaje con el cual uno puede o no hacer arte. De todas maneras, estos son como ejercicios mentales. No pretenden ser que estoy cantando una verdad que va a determinar cómo podemos pensar de ahora en adelante. Pero ese en particular, que soy yo conversando directamente en la cámara, diciendo yo lo que pienso, que no era un trabajo de investigación, una historia que hurgué y conseguí. Yo pensaba que se iba a pasar así un poquito como un video no tan querido. Y resulta que me sorprendió la respuesta. Porque de repente se te hizo fácil, porque nos pasa mucho a los artistas que de repente te sabes tanto una cosa que lo dices porque es natural. O sea, no hay esa, oye, tengo que investigar un poquito más. Hay cosas que sí hay que investigar, pero de repente tú dices o haces una cosa y resulta que es porque ya lo tienes. Sí, 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 lo tienes procesado. Es que yo creo que las cosas que funcionan son las que se parecen más a uno. Porque lo que uno tiene es lo que de verdad puedes aportar. Pero a veces no es tan fácil porque uno subestima las cosas que uno tiene porque las ves cotidianas, las ves de siempre y no crees que son tan importantes. Buscas hacia afuera. Bueno, pero eso como tú dices, es parte del proceso del artista en el ramo que se desempeña. Así es, yo tuve una anécdota con una de las cartas musicales que era el del cumpleaños feliz. Lo tuve en una conversación de esas reuniones así de casa de amigos y entonces la persona me decía, no, es que el cumpleaños feliz es una cosa que nació en no sé dónde y tal y yo no. No, mi amigo César dice esto y esto y esto y esto y le mandé el video. Y yo dice, no, eso no es verdad, esto y tuvimos una. Días después me llega un mensaje, tenías razón, tu amigo tenía razón. Pero eso es bueno que se genere. Claro, totalmente. La curiosidad. La curiosidad. Pero la razón por la cual yo hago esto es porque considero que, al igual que una persona, cuando conoces su historia, la quieres más. Entonces, una canción, cuando conoces su historia, la aprecias de otra manera. La aprecias con un poquito más de profundidad. Y yo lo que busco es que la gente se acerque un poco más a la música. Porque como músico, yo sé que muchas veces no se le da el peso a las obras de las personas. Y con esto yo lo único que quiero es que la gente se sensibilice y tenga un amor más profundo por el arte de la música y que eso le sirva para tener un mejor disfrute de la música. Y además me encanta cuando también haces comparaciones con las tonalidades o los arreglos. Que no, mira, esto está aquí, pero oigan esto. Sí, bueno, es que es también un gran reto acercar a la persona, al lenguaje musical, o sea, los acordes sin ponerse muy técnicos, sino que es como desmitificar. Esto no es tan complicado. O sea, obviamente toma tiempo entenderlo, pero poder apreciarlo es bueno desmontarlo y que no se vea tan lejano porque allí es cuando lo empiezas a gozar. Pero es que además eso es parte de un buen maestro, un buen profesor, que es saber explicar de alguna manera en que la comunicación se haga fácil y directa y digerible, ¿no? Claro, porque tienes dos caminos. O uno es, o te lo pinto como algo muy complicado y te dibujo algo que genera una distancia muy grande y que hace que tú nunca te acerques a esto. Muchas veces yo creo que la persona lo puede hacer para darse importancia, como yo manejo cosas que tú no, entonces pertenezco a esta sociedad, pero ya ahí las ganas no son de compartir, sino bueno, es otra cosa. Pero cuando uno quiere compartir algo es como que tú estás llegando de unas vacaciones y quieres contar lo que viviste y tú quieres que la otra persona viva, aunque sea un poquito, lo que tú estás sintiendo en este momento, para que te acompañe. Y el César Escritor, porque el César Escritor también tiene que ver con este guión que hace, tu experticia haciendo guiones, ¿no? Sí, bueno, es donde nace absolutamente todo en el guión, porque después que uno hace la investigación toma un buen tiempo de cantar qué es lo que hay que decir, qué es lo que no hay que decir, cómo hay que decir, lo que se pone primero, qué se pone después, cómo se dice, qué palabras se eligen. Entonces, sí, el trabajo de guionista yo creo que es uno de los trabajos más arduos del canal. Sí, claro, porque lo artístico ya lo tienes, ya lo haces, ya lo sabes, pero además combinar eso que decías del título, que es algo que atrapa, y ese gancho primero de los primeros segundos, porque si no pierdes, ¿no? Sí, bueno, esas son todas las estrategias que tienen que ver con la realidad de la forma de consumo, que el formato que yo manejo se mueve alrededor de los 10 minutos, es decir, que es distinto cuando consumes TikTok o Instagram, que vas a ver 10 segundos y ya, entonces, pero yo tengo ese mismo tiempo para convencerte de que vale la pena seguir viendo este material que te estoy enviando, no sé si sea para que lo guardes y lo veas después, pero sí, eso hay que tenerlo presente, porque si no, si no, si te tardas dos minutos en decir lo que quieres decir o empezar a plantear el tema interesante, pierdes la audiencia, que también es cierto en las canciones, la canción que no llega a los 30 segundos, en la música que suena comercial, si a los 30 segundos no llegaste a algo que yo pueda retener y tararear, pasó. Es así, ¿cómo los escoges los temas? Voy buscando, a veces en una conversación sale algo que me llama la atención y tomo notas todo el tiempo y muchas veces arranco a buscar algo que genuinamente me encendió la curiosidad y en la investigación consigo tres cosas distintas, entonces las voy poniendo como temas aparte y después elijo cuál puedo desarrollar. Muchas veces tiene que ver con el tiempo que tengo disponible. Si tengo solo una semana, tengo que agarrar algo sencillo. Tengo un poquito más, entonces puedo meterme en aguas más profundas. Por ejemplo, ahorita estoy preparando, este va a ser un espectáculo en vivo sobre la historia de los Beatles, y eso ha sido, claro, llevo un año estudiando a los Beatles, para poder, porque hay tanta gente experta en la materia, que pararse a hablar de ello, además es fascinante. Entonces, claro, esto es un proyecto largo, pero de este show y de todo lo que he investigado, estoy seguro van a salir muchísimos videos. ¿Cada cuánto haces un video? Cuando estoy bien activo en el canal, es uno a la semana, que lo he hecho por mucho tiempo, pero por ejemplo, ahora que tuve que viajar, básicamente me tomo un break, y cuando me reactivo, mi intención siempre es que sea uno semanal. Y lo haces, lo editas tú también. Sí, sí, eso, he tenido la ayuda, sí, no, he tenido la ayuda de un amigo, o sea, porque voy buscando la manera, pero casi siempre toca hacerlo uno solo, y lo que más toma es investigación guión y la edición, el momento de grabar que me siento es lo que menos dura. Hay algunos que dijiste, no, este no me gustó, lo dejé en la gaveta, no lo saqué, no lo voy a sacar más. No, todo lo que, porque es un tema de compromiso, o sea, esto tiene que salir, y si yo abro esa posibilidad, entonces voy a empezar a dejar cosas al lado. Yo creo que cualquier idea se puede trabajar, pero tienes que tenerle una fe indoblegable, o sea, esto sí va a funcionar, y puede que algunos funcionen mejor que otros, y unos que tú crees que van a funcionar mucho, no funcionaron tanto, pero eso hay que respetarlo, es un compromiso que uno adquiere con la idea, y tú a esa idea, yo te voy a llevar, y te voy a convertir en video, y sales. Y es como una, además, la disciplina artística, de la formación del músico, que es una disciplina bastante exigente, digamos, creo que ayuda mucho en eso, ¿no? Sí, claro, porque es un entrenamiento que tiene resultados, y entonces uno tiene que repetir cosas muchas veces, y sabes que al tanto tiempo vas a ser mejor en eso que te propusiste trabajar, y sí, esa es la formación que yo tuve, y así lo aplico en todas las cosas que hago. Porque además yo he notado un detalle dentro de la cata, a lo mejor es una cosa un poquito abstracta, pero usted sabe que nosotros tenemos ese pensamiento abstracto, y bueno, dentro de cada capítulo yo siento que hay, por la estructura, además hay una estructura musical dentro de cada capítulo. No sé si me peleé. A ver, yo no sé si entiendo perfectamente lo que estás diciendo, pero yo considero que la musicalidad está detrás de toda la, incluso cuando escribo el texto, o sea, hay una cadencia, hay un ritmo, y lo hay cuando pasa a otra idea, o cuando abre un, sabes, siempre hay una búsqueda musical detrás de todo eso, que cuando estuve haciendo muchos espectáculos de comedia, me fijé que mis comediantes favoritos, todos tenían algo que ver con la música, o tocaban batería, o habían estudiado, o tocaban guitarra, pero hay una conciencia musical a la hora de elaborar, aunque no sea específicamente música. La edición es totalmente musical, es un tema de ritmo. A eso me refiero, tiene un ritmo dentro de cada capítulo. Sí, 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 sí. No estoy tan loca. No, en lo absoluto. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy el espectáculo es la historia de cómo hoy en el mundo la música en español tiene un lugar tan importante. Es algo que no es un fenómeno que pasa de un día a otro, es un cuento que empieza en 1940, y con varias figuras importantes que van abriendo camino, o sea, porque se lo proponen, o de manera fortuita, van preparando al mundo para que en los 90 exista el boom latino y para que hoy esté sucediendo lo que está sucediendo. Entonces, es la historia de cómo la música hispana conquistó al mundo. Eso es una maravilla, y aparte del día de hoy, vamos a tener el placer de verte otros días. ¿Lo tienes por ahí? Esta la estoy haciendo como función única, porque justamente estoy preparando el de los Beatles que se estrena el 11 de junio en el Miramar Cultural Center. Entonces... Y me encanta ese espacio. Sí, sí, maravilloso. Entonces, claro, voy a estar de aquí hasta la fecha, hasta esa fecha, concentrado en ese espectáculo. Y después salimos a Texas y estoy cuadrando el resto de las fechas, pero bueno, el caso es que voy a estar activo presentándome ya en este periodo donde ya la pandemia no nos está condicionando como hace unos años. Gracias, César. Gracias por esta entrevista. Me encanta. No, gracias por venir. Qué chévere, qué chévere. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Este programa es patrocinado por Alexander Luzard de Estilita y Maquillador Beauty Lounge by Yelena en 645 West Hallandale Beach Boulevard Hollywood Florida